Nuestro próximo invitado pasó por el diario el pasado 24 de julio. Seguro que le recuerdan. Era un chico joven, guapo y virgen. Vamos a verlo. ¿Tú te crees normal que con 19 años, 18 años recién cumplido y lo tienes en bandeja? Que aún seas virgen, tío. No puede ser. ¿Cómo estás, Carla? Pues aquí, escuchando al nene. Escuchando al nene. Es mono el nene, ¿verdad? Está. Es guapete. ¿Te gusta, Carla? Me encanta. Quería decirte que yo te quito la virginidad completita, ¿eh? Buenas tardes, Chesco. Buenas tardes. Oye, el otro día conocimos detalles bastantes íntimos de tu vida. Yo que no estaba, hoy me quiero enterar de todo, ¿eh? Vale, va. Bueno, ¿qué te pareció cuando te viste y esas cosas? Pues yo qué sé, me moría de vergüenza. ¿Y cuando saliste aquí qué te dijo tu familia, tus amigos? Pues no se lo creía. Pues ya se pensaban que había... ¡Ah, que ya! Oye, pero hoy vuelves por motivos muy distintos. ¿Por qué? Explícanos. Nada, porque en Mañamapa conocí a unas tías. Has aceptado hoy que buscáramos tres candidatas, que las puedas conocer, y nosotros pues hemos preparado un juego. A ver, vas a tener que decidir a ciegas. Chesco, ¿te parece? Me parece. Primero les harás unas preguntas, una especie de test, luego podrás tocarlas, pero eso será la segunda parte. ¿Te parece si la recibimos? Venga. ¿Sí? ¿Estás preparado? Bueno, pues un aplauso para Camelia Mila Yalba. Buenas tardes, chicas. Bueno, antes de nada os voy a preguntar, os voy a pedir que os presentéis, que digáis vuestros nombres, y que digáis pues cómo os consideréis como mujeres, vuestras armas de mujer. Mila. Pues yo soy Mila, soy bailarina, tengo 19 años, soy simpática, divertida, me gusta pasarlo bien, me gusta el deporte. Bueno, que esto de momento bien. Sí, sí, no te voy a decir que no. Venga, Camelia, perdona, Camelia, decínate. Me llamo Camelia, tengo 18 años, soy estudiante, los fines de semana trabajo en una vecina de solteros organizándolo. Muy bien, ¿Alba? Buenas, yo soy Alba, soy stripper, y nada, soy simpática, muy sincera. ¿Cómo, con quién y dónde fue vuestra primera vez? Mila. Mi primera vez fue a los 18 años, ya hace un año, y fue en su casa. Mi primera vez fue a los 17 años, fue en una discoteca, conocí al chaval, y fuimos de viaje, y ahí pasó. Mi primera vez fue a los 18 años, ya hace un año, y fue en 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 un año. Gracias.